Dicen que su silueta asemeja la forma de una mujer dormida. Durante el conflicto armado, la guerrilla lo consideraba una flecha en el corazón del enemigo. Y también fue el centro de la Operación Fénix del ejército salvadoreño. Este es el Cerro de Guazapa, un volcán extinto lleno de historia, que hoy en día resguarda el pasado bajo su frondosa vegetación. Y donde los aventureros pueden desafiar sus caminos intransitables gracias a una nueva opción de turismo rural llamada Guazapa Tours. Acá nos encontramos en el kilómetro 7 de la carretera Suchitoto Yulares, que es el punto de partida hacia el volcán Guazapa, en la comunidad que se llama Sitio Zapotal. En 2005 hubo una publicación sobre el Cerro de Guazapa. Bueno, y encontramos el reportaje y vimos y nos pareció interesante. Reunimos a unos jóvenes y dijimos, miren, aquí está una oportunidad. Leímos el texto que había publicado este periódico y dijimos, está el potencial acá, tenemos la historia, estamos nosotros, podemos hacer algo. Empecemos, empezamos de cero. Guazapa Tours es un proyecto en la comunidad del Zapotal en Suchitoto, que busca rescatar la memoria histórica y ofrecer una experiencia de aventura extrema. El recorrido inicia en el Museo Comunitario, donde se resume el valor histórico de la zona. Antes de comenzar la caminata, los visitantes tienen la opción de elegir entre montar a caballo o utilizar un vehículo pick-up, hasta llegar a la primera etapa del recorrido. Esta aventura está dividida en etapas, donde se pueden explorar los cultivos comunitarios, el campamento guerrillero y el cementerio de los civiles que perecieron en el Cerro de Guazapa. Este es un pequeño cementerio, uno de tantos, que es el que nosotros encontramos acá por el sendero que nosotros tenemos. Pero así hay diferentes cementerios en diferentes lugares y más que todo son agrupamientos de población civil que fueron asesinados por el ejército. Los tatús son otro punto destacado del recorrido, y estos eran refugios utilizados durante la guerra civil salvadoreña. Sí, este aquí es como para defenderse de las bombas. Ustedes ven, este material es pura roca. Costó mucho perforarlo, pero ya con ganas de defender la vida, todo el mundo venía para adentro y aquí se mantenía durante lo que duraba el burbandeo. Los niños con mayor facilidad cabían, porque eran pequeñitos, todos prensaditos acá. Para protegerse de las bombas. Si deseas vivir esta experiencia, puedes contactar con Guazapa Tours, llamando al número que aparece en pantalla, y así conocer a la mujer que yace dormida en el Cerro de Guazapa. Informó para la prensa gráfica, Vladimir Fermán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!